¡Uy! ¡Joboooool! ¡Joboooool! ¡Jobazo! ¡No jodas! ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está su puta mano? ¡A ver cobren las putos! ¡No jodas! Quiero ver que coma una mano, a ver que chucha cobre el bar A ver que chucha cobre el bar ¡Uy! No, mira que el bar ya empezó a meter eso ¡Dios mío! ¡Donde hay manos! ¡Dios mío! ¡No pasa nada!